a la muy buena seo crepencios que tal estamos pues si queréis ver la ubicación de la van no lo dudéis entrar al vídeo que cada día os pondré la ubicación de la van un saludo dentro vídeo a la muy buena seo crepencios que tal estamos pues venga aquí tenemos la van ya hemos hecho el naufragio hemos hecho los animales hacemos ahora la van y después los camellitos pues venga de armas tenemos puño americano fusil de atom magnético la raíz van de toda la vida fusil pesado viuda negra mosquete fusil avanzado y el fusil de tirador vale que esté o lo recomiendo como yo tenerlo en mecador la arrojadiza el molotov lacrimógeno y la casera y ya sabes como siempre los chalequitos vale pues venga ahora ya vienen los camellitos después de este vídeo vale como siempre aquí arriba a la derecha estará los camellos y aquí arriba a la izquierda encontraréis los animales pues venga paso ubicación aquí la tenemos y 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